En total serán 2.000 estantes que serán destinados a los minoristas de Santa Anita, quienes serán beneficiados con el proyecto Tierra Prometida. Carmen Vildoso, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mencionó la importancia de esta iniciativa ya que brindará 4.000 puestos de trabajo. Destinar un terreno que está al frente del mercado mayorista de Santa Anita para los comerciantes minoristas. Este terreno es conocido como Tierra Prometida. ¿Qué significa poner adelante este proyecto de Tierra Prometida? Significa restablecer un binomio que existió en la parada. Estos comerciantes perecibles son un número muy importante. Son 2.000 comerciantes. Para estos comerciantes es que se está destinando este terreno alargado, alargado, de forma alargado. Ustedes ven una franja larga que está entre la avenida Metropolitana y la calle San Luis. Este proyecto será construido en un terreno llamado Tierra Prometida y la primera fase culminará en un periodo de seis meses, con lo que se espera que los vendedores que radican alrededor del mercado Santa Anita se traslade en este corto tiempo. La construcción de este mercado va a tener dos etapas. Una etapa que es para desarrollar el proyecto definitivo y una etapa para contar con una plataforma que permita su mudanza en un plazo que sea el más pronto posible. Asimismo, el conocido padre Chiqui y asesor municipal de Lima Metropolitana, José Mantecón, contó en conferencia de prensa de la participación de festiferias que se vienen realizando en los lugares aledaños de la zona de la parada con el fin de promover una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Cómo responder a necesidades básicas, necesidades de formación, de una mejor calidad de vida. Por eso la municipalidad en la zona de la parada, zonas aledañas, está impulsando una serie de programas sociales que tienen que ver con la salud, con la educación. Tierra Prometida ha sido destinada para restablecer un binomio entre los minoristas y mayoristas con el fin de apoyar a los comerciantes que trabajan en las calles. Este próximo mercado minorista contará con un área de 4.8 hectáreas.